¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¡Ja, ja! Siempre te has encontrado con ese cuestionamiento en la vida. Y déjame decirte que en Bienes Raíces sucede algo más o menos parecido. Resulta que mucha gente se me acerca y me dice Marco, yo quiero comprar una casa de inversión, pero todavía no tienen una vivienda principal. Una de las cosas más importantes que tenemos que saber nosotros aquí, en Estados Unidos, es que cuando hacemos una inversión, podemos utilizar como herramienta los beneficios que tienen los primeros compradores. Por ejemplo, si quieres comprar una casa con un préstamo de FHA para un primer comprador, tú vas a tener beneficios que como inversionista no vas a poder tener. Entonces, ¿por qué no comenzar con tu primera casa y después en un tiempo, cuando ya hayas construido equity y riqueza, entonces avanzas hacia el próximo paso de continuar con esa inversión? Esta casa inicial que compraste te puede servir de inversión y la otra que vas a ir comprando, vas a ir ayudándote a crecer tu portafolio de inversiones. Esto es una manera inteligente de hacer negocios en Real Estate y crecer tu portafolio financiero. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina?